Hola, bienvenidos de nuevo a Airward Gym 2 Y este es Pupilop 3 La revancha Esta es la versión más difícil de Pupilop Sé que aquí, sé que me van a ver Sufrir, sufrir, sufrir Tire, aparte el tiro con injusticia No, yo quería afiar Pero Tranquilo viejo, vamos a calmarnos No, ven que es difícil Uy, esto sirve Pero Tira muy separado No importa Lo importante es ir avanzando en este Pupilop Están atentos a la bomba Nah, me está ahí ¿Cómo hizo eso? Como una ráfaga de perros Tiro pa 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 Ya creerían tiro Ya caiganse Esto lo voy a salvar Te dije que era la versión más difícil No, Pith No me pegues Bomba, bomba ¿Qué dijo bomba? Uy Uy Uh, casi Ahí sí, bien Ah, no Pero eso está imposible Pero mira cuántos perros No, tiró algo No Ah, lo odio ¿Pero cómo hizo eso? Maldito bastardo Tiro todo Tiro todo por un lado Y después la bomba Al comienzo No voy a ni llegar Mira Maldición Sonobot Uy Aparte el tiro es difícil Ah, ya Ya, me fui Ya, matame Uy Sigue Ah, filo Ya estaba con cero Jajaja Wow, wow La bomba Ah, no era esta Era una parecida, ¿no? Ah, pero cómo Cómo quiero que haga eso Ahora sí viene la bomba Estoy seguro Bomba, bomba ¿Quién dijo bomba? ¿Cómo quieren que haga esos cambios tan locos? Ah, ya Ok Mato el tiro Jajaja Me tocó la crista Yo le dije que esto era complicado Es la tercera Esta es la final Sí, no sale más Pupilove Pupilove 3 es la última ¿Cómo quieren que hiciera esa? Estaba hecha como al revés El perrito de más lejos salió más Cayó más rápido No, 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 no ¿Cómo me sirve eso? ¿Cómo me sirve eso? Cállense Muérete, muérete. Se tira un guatazo al fierro. Vida, bien, bien, bien. Me salve. Me salve a un perrito. Nooo. Por querer hacerla toda, salí peor, creo. Bomba? Ah, ahora este. Sí, Terrell le persiguió con el tema de esa bomba. De tanto, le tiró para acá. No. 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 Tengo que estar atento. Pero ese salto es muy loco. A veces, sale peor. Bomba. No! Debería haberme quedado como estaba. Me di vuelta y perdí la bomba. Y vieron que hace esa movida de tirarlos todos para el fondo y después la bomba. Señor Cuervo es un... Es el demonio. Es diabólico el señor Cuervo. No. 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 No preguntes que vas a ir. No. 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 pero el problema es que no me queda vida y la vida cero me quedan tres perritos, estoy a tres perros de mi perdición esa es la respuesta debes estar más atento vida, 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 no me importa nada, yo quiero la vida ya, vamos a quedar aparte del ron 2 Ya, estoy preparado Jajaja, creado como cañón Y repite la misma, maldito Vamos, muy bien Uy Uy, pero estoy Oye, loco, relájate Uy, turno, loco Uy, salvé igual a algunos No, y ese como se cayó No, eso ha echado Yo había atajado ese ¿Está redento? No Tiene buena vida, amigo Pero sí He mojarado harto Creo Bomba Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien Qué buena Me hizo el mismo truco adelante Round 3 Dame una vida, porfa Dame una vida Chito la vida Uy, pero, tanto perro, loco Ah, igual que con cero Bendición No 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 ¿Qué hace la media metrallita de perro? Mira La perrorillita Pe Perrorillita Mira Mira, no tomé el geal La parré No 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 parré tirar Mira Ya, que se caigan Que se juegan los perros Mira Como vuelan Mira Mira, mira Mira lo que van los perros Pero qué onda ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Maldición Te doy un golpe Mi perdición A cuatro perros Mi perdición No Salve una Ay, ese ¿Cómo hago? Voy a hacerlo todo Qué rabia Ah, perdí Aún no No, puede salir una vida O un geal Tírame algo Pobtipo Ya, ahora sí perdí Y como perdí con el tunnel La mano Creo que parto del nivel 1 RAL 1 Si, así hago corte Y comienzo el RAL 3 No más LOL Perdí, ¿también continuas? ¿En serio? Ya, bueno Voy a hacer un pequeño corte Y vuelvo al RAL 3 Listo, estoy de vuelta Estoy grabando otro día Por si acaso Y miren Cuántas vidas Llegué Papu Si supieran Cuántas veces He muerto Que me mueven En esta cuestión No voy a ponerlas todas Porque el video Duraría como toda hora Pero por fin Llegué ganando esta vida Y está el RAL 3 Es más difícil Pero con toda esta vida Que llego Espero poder pasar Lo que está haciendo He intentado Varias semanas Pasar esta maldita edad Y no podía Cuando Empezaba a grabar Del RAL 3 Después perdía Era como Ah, ya se escondió Era como que Ya, RAL 3 Ya, grabar Y perdía que mover el tiro Entonces borraba la grabación Porque Nada ha pasado Y por fin Llegué bien de vida Siempre llegaba Con una vida Y poca HP Y después en RAL 3 Acá El Loco me hacía Bolsa De hecho El Loco Ya le caché Dos técnicas Que una Que hace una Metralleta Ultra Brígidas Como de 20 Perros No se se va Voy a salvar Todos Aquí Aquí Se lo tira Muy Dejo No, no, no Imposible Pero Hice Hice Todos los movimientos Campañón Y aún así No se puede Ya Caiganse Perros Muéranse Jódense Y tú Tú Jódete No, eso no Eso se salvó Si yo paso Esta etapa Eso es un continúe Eso es lo que entendí Porque La vez pasada Yo saqué uno de esos Y no me contó Como es un continúe Entonces supuse Que tenía que pasar La etapa Pero claro Eso es un continúe Porque lo busqué En internet No, pero ¿Por qué se tiró Para allá? ¿Por qué no me haga La ultra Metralleta? Se juro Que es una cuestión Increíble Tira como 20 Perros Ahí está Ahí está No Se me cayó uno Uno nomás Pero me viene el cato Perros Se me quedan Después se me tira La bomba Me voy a la vez Bomba 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 Llego Llego La bomba La pase Oh que buena De verdad Que estuve Mierda Uh Casi me ha dado un infarto No se me ha dado un infarto No se me ha dado un infarto Cuántas veces La intenté Ya nos vemos en el siguiente Que esta parte se le corta rápido Chau